Pues por creer en su promesa Tu, 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 tu Tu, tu Tu, tu, tu Una docena de cervezas Una docena de cervezas Están servidas en mi mesa Para olvidarme yo de esa amor Música ¿Cómo quiere que yo no tome? ¿Cómo quiere que yo no tome? Si ella se fue, se fue con otro Y me dejó con mi tristeza Si ella se fue, se fue con otro Y me dejó con su promesa Música Música ¿Y tú qué creías? ¿Que iba a llorar? No Esta docena de cervezas Me harán olvidarte Bandira Música 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 Música